Es una representación de un hombre que armó a algún cuadro en principio y después armó a esa foto. Que la arma no va a ser el relato de uno, pero es muy similar, lo que se dio fue muy similar. El helicóptero en ese caso pasaba de derecha a izquierda a mi nivel, entonces en ese pasaje yo, a ver, no voy a tirar la bomba, entonces lo retiré con los cañones. Y un impactó en la pala, el helicóptero estuvo quedado en un pasaje y quedó fuera del servicio en Sikin ese, el 13 de junio ahí en Monte Dos Hermanos. La foto que ustedes ven del Sikin, que se mostró también, es una foto que me la mandó un tripulante del helicóptero, Alstamper, un inglés, que me la mandó por mail cuando estaban preparando el helicóptero ahí, que quedó fuera del servicio. Yo lo que le quería preguntar es, así como ustedes, como bien aclaraban vos, el tema de que tuvieron que apretar rápidamente muchas cosas, así como muestran los documentales que a los misiles, o sea que se llaman misiles franceses, los tuvieron que adaptar para poder lanzarlos. ¿Qué situaciones difíciles le tocaron vivir que tuvieron, bueno, toda una decisión y de esto depende el ataque? Todo, porque la mayoría al principio de los objetivos eran buques, y buques nosotros únicamente en fotos. A ver, uno cuando va a un conflicto, primero estábamos espectacularmente preparados, el avión es parte nuestra, es una decisión más de cuerpo, un piloto de combate, su avión es su oficina, es su oficina de trabajo eso. Entonces, pasa la mayoría de la vida en ese lugar. Así que, adestrado estábamos bien, pero había que adaptar todo, la táctica, cómo llegar a un barco, porque la amenaza era muy grande, llevaban mucho armamento, cuando estaban cerca de tierra, había que evitar eso. Entonces, teníamos que adaptar nuestra táctica para evitar la diferencia tecnológica y el potencial que tenía el enemigo. Así es que, volábamos rasantes, prácticamente unos 90 mil o unos 150 kilómetros antes de llegar a la isla, a la Gran Malvina, a la costa oeste, nosotros les dábamos pegados al agua. De esa manera evitábamos que nos detectaran los radares de los ingleses y nos dábamos una cierta ventaja, si se puede llamar. Antes siempre, el ataque era cara a cara, era tirar la bomba prácticamente con la mano hoy, estamos pegando el agua, no hablando. Quería, querían tener un poquito la pregunta tuya. Imaginate que, ¿qué tenemos que superar nosotros? ¿Qué tenemos que vencer? En el inicio, en ese aprendizaje veloz, ¿qué tenemos que hacer? El segundo cuadrón, el primer día que entra en combate, perdemos cuatro pilotos. De ocho aviones que salieron a atacar, unieron cuatro. Ustedes habrán visto que el primer teniente Bustos, Niboli y Banducea, que fallecieron entrándole a las fragatas. El primer día de combatir. Después mete la base, lo baja la artillería argentina. Sale del ataque, ataca al Glasgow y pasa, después del ataque con semejante adrenalina, pasa sobre Darwin y lo toma la artillería argentina y lo derriba. Es decir, todo eso fue un aprendizaje. Había que ir aprendiendo y sacando enseñanzas durante la guerra. Hasta antes de cerrar esta porque hay que... Todas estas cosas las conocíamos, sabíamos lo que nos enfrentábamos. En todas las guerras que han ocurrido en el mundo siempre hubo, se llaman autogarribos. O sea, son posibilidades que suelen ocurrir. Uno cuando lo están atacando está tenso y está en tierra y dispara. A veces es muy difícil, es muy poco el tiempo para identificar si es amigo o enemigo. Son cosas que ocurren y son cosas que nosotros las sabíamos. Buenas noches. ¿En qué fecha ustedes se enteraron que estaban en guerra? Igual que vos, igual que todos ustedes, el 2 de abril, por lo tanto. Ahí fue que recuperamos Malvinas. Y después fue a la preparación previa durante toda la negociación diplomática, a los cobres que hubo en la negociación diplomática, el pajarón de Cicarroco hasta Méndez de esa época, vinieron, intervinieron cancilleres de todo el mundo, el Tratado del Diablo, de la ONU, de la OTAN, todo el mundo quiso frenar y parar la guerra y no se pudo detener. Y empieza el conflicto el 1 de mayo. Pero todo fue junto con ustedes que lo mantenieron nosotros. Bueno, primero, felicitarlos y agradecerles para que nos desagren en estas cosas que han vivido. Y mi pregunta es, si algún piloto del grupo de ustedes cayó, no siendo por ataques, sino por falta de combustible o por alguna ardería de los aviones, ¿y por qué las bombas que, según en algunos relatos, no explotaban? Ninguno, no conozco ningún caso de que perdiéramos tripulación por falta de combustible, que estuvimos a punto, ni por accidente, pero que estuvimos a punto muchas veces. Siempre llegábamos con el olor al límite, el estrés al máximo. Siempre nos faltaba todo. Y era la otra pregunta de... Bueno, el tema es... Lo dije en un principio, la Fuerza Aérea no estaba preparada, no era la misión principal intervenir en un conflicto aeronaval. Nuestro armamento es para cosas duras. Entonces, así como fuimos adaptando y cambiando nuestra táctica para que nos permitiera sobrevivir, o nos tira más opciones de sobrevivir en el conflicto, se fue adaptando el armamento a medida que veíamos si teníamos resultado o no. Al principio, nosotros pensábamos que una bomba de 500 kilos iba a ser un daño importante a los buques. Resultaba que a la velocidad que la tirábamos, a la altura que la tirábamos, 500 kilos traspasaba el barco de lado a lado y explotaba de él. ¿Por qué? Porque no era el armamento apto. Si la mitad de las bombas que tiró la Fuerza Aérea Argentina contra los ingleses hubieran explotado los ingleses y todavía están nadando para volverse a Inglaterra. Pero bueno, pasan todos los conflictos. Cuando nuestras bombas cambiamos de armamento y empezaron a explotar, otros fueron los resultados. Sí, ya te voy a hablar un poquito para que ustedes entiendan, porque si no... La bomba, la bomba que nosotros tirábamos, tiene una espoleta, la punta de la bomba, una espoleta, que es el temporizador. Esos dos son mediciones de tiempo. Entonces, es una hélice que tiene la bomba en la punta, que esa hélice, cuando la bomba se desprende del avión, empieza a girar esa hélice. Y esa hélice, mientras gira, acomoda un tren de fuego y la habilita la bomba para que explote. Y si no, si la bomba fuera lista para explotar, si choco un pájaro, explotaría la bomba en el avión. Entonces, para que no ocurra eso, lleva la espoleta esa. ¿Qué es lo que pasaba? Supongan ser que esto se iba al barco, la mesa del barco. Nosotros veníamos rasante, supongan ser así veníamos, porque era la única forma de defenderlos, era volar. Ustedes vieron la foto de ese avión que casi iba tocando el agua, que era así, el chorro del avión levantaba agua en el mar. Porque era nuestra única defensa, volar bajo, cosa que en el barco, todas las municiones explotaban arriba nuestra. El ataque del 24 de mayo, que fuimos juntos en mediante San Carlos, como mediante todas las municiones, cielo negro, de bombitas, de explosión. Entonces, más bajábamos nosotros. ¿Y qué es lo que hacían? Bajar hacía que nosotros, yo me tenía que arrimar mucho al barco para tirarme, porque si yo se la tiraba lejos, la bomba caía en el agua. Entonces, se la tenía que tirar muy cerca del barco. Al tirarla cerca del barco, ¿qué es lo que pasaba? La hélice esa no tenía tiempo de girar, no tenía tiempo de armar la coleta. Entonces, impactaba en el barco sin estar armada. Entonces, esa novela que decían que los sentidos tenían bombas viejas, no eran viejas, estaban bien. Y el problema era nuestro, que estaban del punto de cómo lanzarla para que explote. Pero en el medio se nos iban vidas, se nos iban pilotos, y en el medio se nos iban misiones. Entonces, hubo que acelerarnos la alambre. ¿Qué es lo que hacíamos antes de despegar? Le sacábamos el alambre y le dábamos un poco a la mano. Le decíamos al ingeniero, ¿cuántas muertas tienen las boletas? ¡36! ¡Listo! Entonces, a la bomba le poníamos 30. Y le poníamos el alambre en la mano. Cosa que la bomba, apenas saliera del avión, se amara y explotaba. Con el riesgo de que por ahí se explotaba el medio. ¡Adiós! Pero bueno, había que usar la picardía. La picardía del pie. ¡Listo! 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 Muchos dicen el reconocimiento de la asistencia del enemigo. Bueno, todas estas cositas y detalles que pueden surgir, y lo comentemos de las preguntas, es lo que realmente hacía superar esa deficiencia tecnológica que teníamos, que era muy grande la brecha contra los ingleses. Acuérdese que Argentina peleó contra el resto del mundo. Sí, acá. Yo tengo un libro. Buenas noches, y ante todo, muchas gracias por encontrarme un costado que no conocíamos de la guerra. Y bueno, la primera pregunta es saber si la creación o la forma de volar rasante es una creación de la Fuerza Aérea Argentina, o si ya ustedes conocían que de esa manera podían invitar los radares y los disparos. Segundo, si ustedes cuando salían en una misión, salían con alguna estrategia, sabiendo que iban a atacar uno, dos o tres barcos, salían con alguna estrategia, algún piloto iba delante y el otro para que cubriera de atrás, o sería un jugueto y priorización. Desde chiquito, él contó, empezamos en la escuela de aviación, con los mentos, aviones aéreas, hasta que uno llega a una unidad operativa de combate y ya está apto para el combate. La Fuerza Aérea opera de una forma y prepara a sus pilotos para volar de una forma. Normalmente son cuatro aviones, mínimo dos aviones tienen que trabajar. La Fuerza Aérea trabaja en equipo. Si bien uno siempre habla del piloto, qué bárbaro, pero detrás de ese hombre que está soltando una bomba o está atacando un objetivo, tendrás de ese hombre todo un equipo de trabajo. La Fuerza Aérea.